Ya el año pasado estuve y es muy bueno y me interesa muchísimo. ¿Qué curso hizo? Electricidad para la... ¿Auxiliaria? No, la electricidad para... ¿Matricularse? Matricularme, sí, para el Eroset. ¿Y ahora quiere hacer usted tu nivel superior? Exacto, exacto. Con una salida laboral. Matrícula profesional del Eroset. Ya tengo matrícula sobre electricidad domiciliaria y quería hacer el otro. ¿También esta capacitación la recibiste aquí en la Universidad de Barrián? No, lo hice a través de la municipalidad. En diseño de confección. ¿Ya ha tenido oportunidad de conocer de qué se trata? ¿Ha venido tal vez años anteriores? No, 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 pero vengo a anotarme ahora, por primera vez. Electricidad. ¿Ya tiene conocimiento de electricidad? Más o menos, sí. Sí, sí, sí. ¿Esta es una buena oportunidad? Sí, más allá de eso vengo por necesidad. O sea, es la verdad, digamos. Vengo más que todo por necesidad, la familia, los gastos que tienen eso hoy en día y todo eso. En acompañamiento al envejecimiento. ¿Viene por iniciativa propio? Porque tal vez alguien le comentó acerca de su experiencia en la Universidad Barrián. No, lo vi en el Facebook publicado y hace rato tenía ganas de emprender una carrera, entonces decidí venir a informarme. ¿Cuáles son, por lo menos, algunos de los talleres los más concurridos, los más seleccionados? Los talleres que estamos, que son los, desde que se inició la Universidad Barrial, son principalmente electricidad, instalación de aire acondicionado, panadería, costura, preparador físico, algunos de los talleres, son más de 20 los talleres. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir todo aquel que desee concurrir? No, ningún requisito. Solamente tienen que traer la fotocopia del DNI y el DNI. ¿Tiene algún costo? Ninguno de los talleres tiene ningún costo. ¿Y estos talleres dónde se dictan? Está descentralizado, lo llevamos adelante en clubes, en vecinales y en otros lugares como este, acá, que es la sede de Brochero, de Barrio Valverde y de la Universidad Barrial. Estamos trabajando en vecinal Agustina, desde el inicio trabajamos en vecinal Agustina, vecinal Roque Sanpeña, este año vamos a empezar a trabajar en el club Pasteur y también estamos trabajando en el Juan Bautista Alverdi, entre otros lugares.